Una casa infantil comenzará a brindar servicios en breve en un local adaptado del Centro Mixto José Luis Tascende. Con esta vía nosotros le estamos dando oportunidad a todos los trabajadores del sector de la educación y también se van a tener en cuenta aquellos otros trabajadores que por ejemplo con necesidad muy evaluado por el municipio que no son del sector de nosotros también se le va a dar la cobertura. Vamos a comenzar primeramente con una atención de 20 niños para su adaptación. Son los primeros niños que van a comenzar, se van a adaptar en horarios, en diferentes horarios del día. Es decir, en la mañana vamos a trabajar con unos niños y en la tarde vamos a ir trabajando con otros en aras de ir avanzando en cuanto a la adaptación de todos los niños. Van a recibir la atención por el proceso que nosotros hacemos. Ellos van a desarrollar y como mismo está el círculo infantil, es decir, esa forma organizativa que tenemos el círculo infantil también la vamos a hacer aquí. La protección de la familia es parte importante de la sociedad. De ahí esta feliz iniciativa que da respuesta y ofrece facilidades a las madres trabajadoras. Humberto Arzuaga, en directo. Gracias. 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 Gracias.